Buenos días, aunque ya son bellos días, no he tenido tiempo ni toda la mañana para abrir el vlogmas con estas tiendas de esta guisa. Es la una y media creo ya, o casi las dos, no lo sé. Esta es la comida que tengo aquí empatada todo porque voy a aprovechar de hacer cremas de verduras, comida para boli, para mí, en plan de todo. Y no para esta mañana tenía que seguir, sigo sin poder exportarme todos los clips del vlogmas del lunes, dormirla dos veces porque tenía sueño, bueno, en fin, que así de maravillosa estoy. Y estoy haciéndome por aquí mi comida, que es patata, cebolla, calabacín, luego la de tortilla, vamos, voy a hacer una tortilla de esto. Aquí tengo para hacer luego para esta noche crema de calabacín, cebolla, patata, zanahoria. Aquí para ahora para Oli hay patata y zanahoria hervidita, que se la voy a dar para que la coja ella y se la pueda comer. Y por aquí tengo para esta no, para también hacer otra crema de calabaza y zanahoria. A Oli le he hecho para comer calabacín a la plancha, la zanahoria y la patata que se está hirviendo para que la coja con la mano y pavo, que hice anoche y le guardé un poquito para hoy. Aquí estoy, empantanada con esta pinche de cocina. Os dije que mi madre había limpiado ayer, ¿no?, por Instagram. Pues nada, mirad cómo tengo todo, por fregar, me he puesto al tema preparado, la vajilla es llena, aquí está niña, porque si no, no me puedo hacer la comida, que me he hecho al final lo que os he dicho, dos huevos, con la patata, el calabacín y la cebolla, y queso rallado. Oli, ya no me ha muerto. Esto está demasiado bueno, ¿eh? Oli, ya estoy jugando, por fin. Es que no me dejaba, me la tenía que llevar a la cocina porque se la dejaba sola, se ponía a llorar, pero bueno, ahora ya está entretenida. Lo tenéis que probar, nada más súper fácil. Así que yo, para que se haga el huevo así, lo que hago es que cuando ya tengo todo hecho, toda la mezcla, pongo los dos huevos en la sartén y lo tapo con la, bueno, le pongo la tapa y así con el propio, como vaporcito del calor, se hace el huevo y se la plancha y está riquísimo. Lo que me he visto, estoy siendo un follón, estoy sola, porque claro, Juanjo tiene que trabajar todo el día, lo que os he dicho, he estado todo el rato, bueno, toda la mañana ahí durmiendo, la que se ha echado dos siestas, pero claro, para que se eche dos siestas, a lo mejor me pongo una hora para dormirla. Luego he puesto a hacer las comidas, darle de comer a ella, luego intentar comer yo, un rato tengo que estar con mi lojo. Luego en cuanto he comido yo quería dormir, a la vez intentando editar los ratos que podía los vlogmas, que todavía no he podido editar el último de aquí de YouTube, he subido el de Instagram el de hoy y el de ayer todavía no lo he subido, en fin, un follón, un follón, voy con estas pintas a las tres y media de la tarde, tres y media no, cuatro y media, tres y media digo yo, cuatro y media, no sé ni qué hora es. Y no estoy grabando nada, nada, o sea que este vlog me está haciendo una full. Y nada, que me han llegado paquetes que pedí, uno de Zara y uno de Primor, porque quiero haceros vídeos, o sea, reels en Instagram tipo con clones, clones low cost de productos más caros, entonces he estado ahí investigando y probando, he cogido algunas cosillas para probar, os quiero también hacer reels de productos en crema porque me flipan en plan los coloretes en crema, los bronceadores en crema y quiero como probar varios de varias marcas y deciros y recomendaros cuáles son mis favoritos. No sé, tengo muchas ideas de contenido pero como veis, nada de tiempo para hacerlo. Y nada, eso, todavía tengo que abrir el calendario del viento de ayer y de hoy, así que creo que voy a venir ahora con vosotras y en breve, en un ratito, tendremos que ponernos a prepararnos porque tenemos natación con Oli, que los martes vamos a natación de siete a siete y media y me encanta la verdad, o sea, le flipa, se lo pasa pipa y nosotros con ella. Cada día nos turnamos, cada semana va uno con ella y hoy me toca a mí porque la última vez fue hace tres semanas. Llevamos dos semanas sin ir porque la semana pasada estuvimos en Lanzarote y la anterior estábamos constipados. No íbamos a llevar la natación, que me lo paso súper bien. Estoy aquí, estoy aquí, voy a abrir esto un momentito y estoy contigo. Vamos con el de Essence, que vamos a abrir el... Ahora me ha entrado el hipo. Hoy qué día es, 13, vamos a abrir el 12 y el 13. Venga, el 12, creo que es un pincel biselado. Sí, mira. Para difuminar, para la cuenca... No puedo hablar, para la cuenca del ojo. Lo que me faltaba ya para rematar mi maravilloso día, el hipo, para poder hablar también con vosotras. Y el 13. Es un top coat. Para blanquear la uña. Estos transparentes que tienen efecto blanqueante. Nada, que no la puedo dejar sola porque es que es un trasto. Es un trasto. Esta niña es un trasto. ¿Qué te pasa? Ay, ¿qué te pasa, mi bebé? Y ahora voy con el de Vavor. Se me ha acabado la memoria de la tarjeta de la cámara, así que sigo con el móvil. Y he abierto ya la casilla 12 y la 13 de Vavor. Esta es la Active Night, que es para rejuvenecer y activar por la noche. Y esta es vitamina C. Esta noche le pondré alguna porque desde luego estamos a día 13 y todavía no me he puesto ninguna ampolla. Que esto es lo suyo, se supone que es ponerse una cada día que te toque. Pero como voy con retraso, aquí está Olivia palpando. Bueno, mirad. Este es el trajecillo que le ponemos a Olivia para natación. Porque, a ver, no tienen que llevar esto si no quieren. Y debajo el pañal este que es para el agua, evidentemente. Pero, como el agua está un poquillo fría a veces, pues un poco para que le aísle... No sé si esto hará realmente algo o no. Pero bueno, se lo ponemos para que vaya un poquito más abrigadilla. Y eso, esto es por detrás. Y es talla 18 meses, pero le viene, vamos, que le viene justito para ahora. O sea, que talla pequeño, vamos, no sé, pienso yo. Porque Olivia ahora lleva la talla 9-12, aunque tenga 8 meses. Y esta es la 18. Y luego el gorrito este. A ver, todo está en rosita y tal así porque tampoco os penséis que había mucha variedad en el de caldón. Por cierto, que no he dicho que es del de caldón. Pero bueno, es este gorrito. Y luego le ponemos la capa esta, que es todo del mismo estampado. Para sacarla de la... Bueno, llevar el gorrito este con los cuernecillos. Para sacarla de la piscina y ya está. Entonces nosotros lo que hacemos es que la llevamos ya vestida con... Ahora con unos leggings, una sudadera. Y nos llevamos el pijama. Entonces cuando la cambiamos allí, pues directamente le ponemos el pijama y ya el abrigo encima. Y para casa a dormir. Sí, el pañal de agua allí. Aunque aquí tiene que haber alguno, imagino. Ah, no, aquí son normales. Y bueno, eso llevamos el neceser, el cambiador, todo eso. Y la bolsa, por si me preguntáis, es de esta marca, B-Drive. Que es valenciana además. Y está muy guay. Bueno, estoy lista. Primera vez que me cambio en todo el día a las seis y media de la tarde. Y llevo esta sudadera de Lucía B. Debajo llevo el bañador. Estos pantalones que son viejísimos. Y hasta ahora ya vamos que voy. Son cuatro. Y lentillas que le pongo porque si no lo veo tres en un burro a la piscina. Y tengo que controlar a mi hija. Así que nada, vámonos. De verdad que rabia hacer esto con el móvil. Pero es que con la cámara tengo que ir mañana sí o sí a comprar el dichoso cable. Porque me trae por el camino de la amargura. Pero bueno, en fin. Que ya estamos en casa. Ya estoy en el pijama. Otra vez. Me la doy el pelo. Así es como se me queda. Que os tengo que enseñar por Instagram en un Reels. Porque estoy siguiendo el método Currie. Desde agosto. Que me lo dijo mi madre. Que se compró unos productos. Estuve ya buscando información y tal por internet. Cuando me fui de viaje con ella en vacaciones. A Denia. Los probé. Y me encantó como me dejó el pelo. Así que los llevo usando desde entonces. Y se me queda así el pelo. Es que mirad. No sé si se aprecia la onda. Bueno, en fin. Que ya os lo enseñaré. Y nada, eso. Vamos a estar jugando haciendo la cena. Que yo ya había dejado la verdura esta para la crema. Y vamos a hacer también como una empanada. Con caracín, queso y huevo. Muy rica. Y me voy a poner a editar. Planazo. Olivia se le ha pasado pipa en notación. La verdad que le encanta. Y yo también me lo paso súper bien de verla ahí. Como un pececilla. Además todas las mujeres que luego van a la Aquajim cuando acabamos. Que es en la misma piscina. Que es con las que yo hacía la Aquajim cuando estaba empalazada. La ven ahí. Que la sumerjo en el agua. Que no sé qué. Que se tira por el tobogán de la cochoneta. Como los mayores. Y porque todos los demás bebés ya andan. Ella es la única que no anda. Y no paran de decirme. Madre mía, esta niña. Me va valiente. Tal. No sé qué. Y digo. Bueno, es que ella ya. Desde la barriga estaba acostumbrada al mundo acuático. Es una sirenita del fin. Os voy a enseñar. Porque cuando fuimos a Cádiz. Que tuvimos una bola en octubre. Encontré en el rastro por casualidad. Un bolso de Loewe. Vintage. Que estaba un poco cascaete. Pero lo llevé al zapatero. A que me lo limpiaran bien. Le dieran producto. Me cosieran los remaches de en plan. Que llevan el asa. Y bueno, por fin. Hace dos semanas que me llamaron. Pero como hubiera estado fuera. Y bla, bla, bla. No he podido ir. Y Juanjo se ha pasado por él. Y me lo ha traído. Y os lo voy a enseñar. Yo no estoy segura al 100% de que sea verdadero. Porque nunca lo puedes estar. Pero yo diría que sí. Piel es. Porque el zapatero me dijo que era piel. Y yo creo que sí. Lo que pasa es que es muy antiguo. Pero vamos. Estoy casi segura. Mirad. Es este. Es marrón chocolate. No sé si se aprecia en el vídeo. Pero bueno. No es negro. Es marrón. Se lleva el asa corta. Y el asa larga. Y bueno. Dentro es así. Con el forro. Lleva el bolsillito. Además estos de antes. Veis. Lleva aquí el nombre. Y pues nada. Eso lo han limpiado bien. Le han dado cera. Porque bueno. Por aquí veis. Pues está. Como un poco. Si hubieran apoyado algo caliente ahí. Pero bueno. Ahí solo se ve. Y luego. Estas asas. Estaban. Estaban un poco rotas. Y me las han cosido bien. Me las han arreglado. Y jolín. Ha quedado perfecto. Así un bolso saco básico. Marrón. Está muy guay la verdad. Estoy muy contenta con mi compra. Mirad la cremita de verduras que he hecho esta mañana. Y. Juanjo. Ha hecho una quiche. Con la base de empanada. Con calabacín. Huevo. Y quesito ahumado de mercadora. Toma ya. ¿No? Eso es. Así que. Vamos a cenar. Ahora sí. Voy a despedir el vlog más. Y nos vemos en el siguiente por Instagram. We wish you a merry christmas. We wish you a merry christmas. We wish you a merry christmas. And a happy new year. We wish you a merry...